Gracias a Dios y gracias a la coordinación del Ministerio de Defensa existe la capacidad para poder abastecer. Obviamente también estamos recibiendo donaciones de otras fundaciones, de otros lugares para poder abastecer todo este tema a los damnificados y también a las personas que han sufrido estas inclemencias del tiempo. Hay instancias, primero es la instancia municipal, la instancia departamental, los gobiernos departamentales y por último ya el nivel central del Estado. Entonces no podemos saltar directamente porque cada municipio de gobernación tiene cierta capacidad económica para atender cualquier emergencia. Entonces una vez que ya sale de esa capacidad, ahí el Ministerio de Defensa conjuntamente al Vice Ministerio de Defensa Civil ya tienen que entrar en esa competencia.